Este es el primer tutorial que creo sobre esta herramienta Harvest. Puedes crear tu cuenta gratuita en crearactivos.com barra Harvest y empezar a utilizar herramientas geniales. Tienes mi invitación y tienes también algún regalo. Bueno, lo primero que vamos a hacer dentro de Harvest es ver esta herramienta, este dashboard, este escritorio. Lo primero que vamos a hacer es ir a Projects. Vamos a crear un nuevo proyecto. Puede ser para mí mismo o para un cliente, por ejemplo, editorial. El cliente vamos a poner que es Amazon. Libros sobre economía. Un código cuando empiezo hoy mismo, es decir, 25. Y cuando quiere terminar el 25 de junio, 30 de junio. Aquí lo que voy a hacer libro para vender en Amazon. Precio fijo que no vas a cobrar nada. Las tareas que puedo agregar, diseñador gráfico para la portada, marketing para el lanzamiento, desarrollo de negocio, escritura. Voy a agregar un tag que es escribir. Otro que es corregir y le damos a salvar al nuevo proyecto. Luego también puedo invitar a otras personas, por ejemplo, a mi editor. Y qué tengo que hacer voy donde pone Time Sheet. Y simplemente agrego una tarea. Libro sobre economía. Escribir. Capítulo 1. Y esto le puedo poner 10 minutos, que es genial para tener mantenerme concentrado durante esos 10 minutos o el tiempo que voy a tardar. Lo voy a dejar en cero. Le doy a Start Timer y simplemente le doy a Stop cuando termino. Y ya está. Así es como funciona Harvest. Tú dirás, pero si esto es una tontería, no? En realidad hay muchos estudios psicológicos que demuestran que hacer una tarea con el tiempo justo duplica o hasta triplica tu productividad. Por eso es tan interesante utilizar este tipo de herramientas que están integradas con la neurociencia y que te permiten mejorar de una manera tremenda lo que haces en determinados periodos de tiempo. Ya sea, sobre todo cuando tienes muchas tareas que realizar, como es un emprendedor por Internet. Creas proyectos, por ejemplo, creación de mi página web, vídeo semanal para mi canal de YouTube, escritura de email marketing, etcétera, etcétera. Te va a encantar. Si aún no has creado tu cuenta, entra en el enlace que te dejo en la descripción y puedes empezar totalmente gratis. O tener una cuenta gratis de por vida. Es una herramienta 100% recomendable que te va a hacer ganar mucho, mucho tiempo en tu trabajo dentro y fuera de Internet. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte y comparte también en tus redes sociales. Seguro que hay personas o amigos tuyos o familiares a los que esta herramienta les va a servir un montón.